¿Qué tiene que ver con la solidaridad? Tiene que ver con el amor y tiene que ver con una política de Estado que justamente puede preservar ese derecho y garantizarlo. Nosotros hoy lo que estamos haciendo acá es acreditar un centro de lactancia, un espacio de lactancia materna y además un centro recolector de leche humana para que nuestro banco de leche pueda distribuirlo ante la necesidad en algunas terapias neonatales, cuando los bebés por algún motivo no pueden recibir la leche de la mamá, reciben leche donada. La promoción de la lactancia materna es uno de los pilares de la estrategia de atención primaria de la salud dentro del plan de salud de la provincia. Es también una política de Estado, una política transversal al interior del gobierno provincial, de todos los ministerios y organismos que lo componen y hoy era muy importante que simbólicamente en este espacio de nuestra histórica Casa de Gobierno estuviera habilitado también un espacio como este. Estamos trabajando y vamos a seguir trabajando para extender y para sumar nuevos centros, no solamente de espacios amigos de la lactancia, sino también centros de recolección de leche materna en las empresas públicas, en otros organismos descentralizados, en otros ministerios y también hacer una fuerte promoción para que esta política que es de Estado, una política pública transversal, también permee al sector privado y a las organizaciones del sector social para que se convierta definitivamente en una política pública integral con vigencia en todos los sectores de la vida ciudadana de nuestra provincia.